... ... ¿Y qué? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de LSD Spectres Comenzamos hoy la segunda temporada y vamos allá, vamos a por ello vamos a empezar a 23 de Julio, sí, vamos a empezar a 23 de Julio porque sabéis que hemos tenido el Mundial que hemos ganado con la selección española y mundial en el que habéis participado varios de vosotros yo por ejemplo no he jugado en el Mundial pero bueno, hay varios jugadores del equipo que si habéis jugado en ese Mundial Y comenzamos ya la segunda temporada Con una reestructuración que Os planteé Y bueno, pues me habéis dicho que sí Que la haga Así que vamos a ver cómo queda el equipo, ¿vale? Bueno, ya lo habéis visto, pero bueno Lo tenemos aquí, ¿vale? Este va a ser el once titular Hombre, es broma, falta Nacho que está lesionado Pero el resto sí, el resto sí va a ser el once titular ¿Vale? No hay cambios No hay cambios a excepción Del ya cantado de Alejandro Vázquez por Eduardo Godal ¿No? Alejandro Vázquez le ha pasado Aquí en el equipo, en el Mundial También ha tenido participación Y Eduardo Godal además Da la casualidad de que está lesionado ahora En el comienzo de temporada Así que está fuera, ¿no? Nacho, como digo, es el otro que está fuera Pero simplemente Porque está lesionado en este momento Como estáis viendo Lo que les digo Alejandro Vázquez por Por Eduardo Godal Es el único cambio Porque al final Guardia y Martín Pastor Tienen la misma media Y bueno, Guardia pues no terminó mal la temporada ¿No? Marcando gol en el último partido Martín Pastor no ha llegado a marcar Así que Se ha quedado fuera Pero Martín Pastor Entra dentro del equipo suplente ¿Vale? Martín Pastor Entra aquí Como jugador suplente Y bueno Pues Gianluca Se queda ahora como tercer delantero Ese es el otro cambio que hay ¿Vale? Son los dos cambios que hay En el equipo Aquí está Alex Cespón ¿Vale? Porque como está Eduardo Godal fuera Pues eso Y Gianluca está aquí de extremo Pues que Carlos EZ está ahora mismo Sustituyendo a Nacho Todo aclarado Todo dicho Habéis visto la reestructuración Tampoco ha sido Nada del otro mundo Un cambio cantado Que era el de Alejandro Vázquez Y Martín Pastor Que bueno Pues que se queda Como delantero suplente ¿No? Son los dos cambios Que vamos a hacer De cara a esta temporada También Juveniles He quitado los que había De una estrella Y he fichado estos tres ¿Vale? No he estado quitando Y fichando Simplemente los tres Mejores que me han salido Las tres búsquedas que he hecho Son los tres que he puesto Y los he mandado A Colombia Porque ha llegado a semifinales El mundial Uruguay Porque ha llegado a cuartos Y por supuesto a España Que bueno Pues hemos sido nosotros Y hemos ganado el mundial Así que bueno Son los tres países A los que Los hemos mandado Teníamos 16 millones de presupuesto ¿Vale? Esta temporada Vamos bastante bien el presupuesto Y además No tenemos que hacer Casi renovaciones Así que vamos Vamos bastante bien Nos hemos quedado Con 7 millones y medio Y además Todos los jugadores Del filial Todos los que hemos subido Están ya Transferibles No Están cedibles He decidido ponerlos cedibles Porque aún Tienen 17 18 años Y no valen una mierda No nos vamos a engañar Es que no valen una mierda Estos jugadores ¿Vale? Entonces Vamos a intentar cederlos Y tal Y los venderemos Quizá la próxima temporada No lo sé No lo sé ¿Vale? Pero Es que ahora mismo No valen nada Tío No valen nada Y para lo que valen Mejor me los quedo Los cedo Que suban de media Y ya los venderemos Más adelante Bueno pues Dicho todo esto Creo que hemos Iniciado ya La segunda temporada Y vamos a comenzar Tenemos un torneo Pre-temporada Ahora duro E interesante Sí, por qué no decirlo Es bastante interesante Tenemos a la Roma Al Liverpool Y al Mónaco En la fase de grupos Cuidado Va a servir este torneo Para ver el nivel que tenemos Va a servir clarísimamente Para ver el nivel que tenemos Con otros rivales europeos Esta temporada No jugamos en Europa Pero La próxima Yo espero que sí Bueno La tercera temporada Casi seguro jugaremos Europa Y esta temporada Tendremos la Liga Y tendremos la Copa Y por supuesto Quiero hacer cosas Importantes en la Liga Veremos Veremos qué tal nos va Pero quiero hacer cosas Importantes en la Liga Sí Sí Quiero hacerlas Bueno Eh Liverpool Liverpool en casa Fuera Lo suyo es que nos toquen Dos partidos en casa Vale Creo que sí Primero en casa Nos van a tocar dos en casa Sí Efectivamente Vale Nos toca en casa Contra Liverpool y Roma Fuera contra el Mónaco Y los partidos Ahí veis Los tres partidos seguidos Vale Vamos a jugar con los titulares Contra Liverpool No me convence mucho Pero Pero quiero empezar bien Quiero empezar fuerte Ganando en casa Y al Liverpool Oscar Parra hizo una grandísima temporada Alejandro Vázquez Demostrando Que tiene que ser titular Y lo está haciendo Con ese gol Que marca el Liverpool Oscar Parra Que es lo que decía Oscar Parra hizo una Una pretemporada De la hostia La pasada temporada Y esta pues podría repetir De momento marca gol En el primer partido No se puede pedir más Marca otro gol Oscar Parra Oscar Parra es el hombre De las pretemporadas Eso parece Tío Yuri hace el cuarto Y le estamos metiendo Cuatro al Liverpool A ver Liverpool con mucha gente Liverpool con mucha gente fuera Liverpool con mucha gente fuera Pero Liverpool Al fin y al cabo 4-0 Victoria frente al Liverpool Bien Bien Siguiente rival es el Monaco Que ha ganado la Roma Bien Vale Interesante Vamos a ir con los suplentes Vamos a ir con los suplentes Mario Gavas Ya se está quejando Mario Gavas Vas a jugar contra el Monaco Vale Relaja Relaja Mario Gavas Que vas a jugar Tío Monaco Lorca Vamos allá Segundo partido Y vamos a ver que tal Tío Vamos a ver que tal El partido fuera Contra un Monaco Que tampoco es el Monaco real Es un Monaco Con bastante gente fuera Pero con Lemar Con Lemar Que está jugando Y que marca Andrade falla un penalti Andrade No es una buena forma De empezar la temporada esa Uy 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 Marca el Monaco El segundo Uy 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 El jugar en casa Como se está notando Calabrese marca el 2-1 Calabrese marca el 2-1 Y nadie marca el 2-2 No No va a llegar el 2-2 Por cierto Está en Mappé en el Monaco Claro Es que Mappé Está cedido en el PSG Está en el Monaco Sí, claro Tiene sentido Tiene sentido De hecho Creo que están en Monaco Igualmente Porque son las plantillas Las plantillas predeterminadas O no No lo sé No lo sé Mira De eso no estoy seguro La verdad De eso no estoy Nada, nada seguro Bueno Eh Yo creo que ha vuelto Simplemente porque ha acabado la cesión Bueno Tenemos 7 millones y medio No sé por qué miro eso Porque no vamos a fichar a nadie Y Martín Pastor Que se va a otro partido más Sin marcar Algún día llegará el gol De Martín Pastor Tío Es que es increíble Que uno de los delanteros Se haya pasado La primera temporada de enteras Sin marcar Es increíble Pero es así Alejandro Vázquez Que vuelve a marcar Está pidiendo Está pidiendo muchos minutos Este jugador Me vuelvo Me lesiono Me lesiono Me lesiono En la pretemporada del año pasado Me lesiono En la pretemporada de este año Tercera lesión De un portero Tercera lesión Que tengo Es que jamás en la vida He visto yo un portero Con tantas lesiones Es increíble Como también es increíble Lo de Oscar Parra En pretemporada Es que este jugador Es un jugador en pretemporada Y otro jugador Durante la temporada Es que ha marcado ya 4 goles Es que ha marcado ya 4 goles Y estamos en pretemporada ¿Sabéis cuántos goles Marca Oscar Parra? Oscar Parra Marcó Lo estoy mirando Marcó 15 goles Bueno realmente Marcó bastante Marcó bastante 15 goles No es poco No es poco Pero bueno Ya lleva 4 Ya lleva un tercio De los goles Que hizo la temporada pasada Está muy bien Está muy bien Que marque goles en pretemporada Está muy bien Que haga buenos partidos En pretemporada Pero eso Después durante la temporada Me gustaría que tuviese Cierta continuidad Alex Cespón Sube a 80 de media Y ya solo queda Raúl Álvarez Por llegar a 80 Pues le vamos a meter 5 entrenamientos A Raúl Álvarez Le vamos a meter 5 entrenamientos Con moción cerebral 4 días Con moción cerebral 4 días Significa perderme El partido de semifinales Que además Nos ha tocado fuera Aun siendo primeros Nos ha tocado fuera No entiendo por qué Hemos ido primeros A lo mejor no hemos ido Primero Sé que lo he dicho Yo aquí muy rápido Ah no no Es que no hemos ido De primeros Es que el Mónaco Van a golecer partidos Anda Que bien Que bien el Mónaco Muy bien el Mónaco Si Muy bien el Mónaco Pues nada Pues hemos ido segundo Pues vale Entonces es normal Que nos toque fuera Y el equipo titular No está mal No está mal No está mal Vale Nacho como va tío Porque Nacho Lo de Nacho Será en nueve días Será una lesión tonta Vale Ya está recuperado Nacho Que va a volver al once Y yo voy a perderme Este partido Va a jugar Mario Gavas Seguramente A no ser que el juego Decida poner a Diego Va a jugar Mario Gavas Y vamos a enfrentarnos Al Sporting Fuera de casa Fuera de casa No me gusta tío No me gusta nada Juego a Mario Gavas Y el resto Es el que va a ser El once titular Durante la temporada Sporting Lorca O ese de Spectres Como queráis llamarlo Vamos con las semifinales No me gusta que sea afuera Porque al Sporting Le vale ganar O empatar El empate Acaba en penaltis Y el penalti En victoria Al de casa Eso es así Real 100% Tenemos que marcar un gol Tenemos que marcar un gol Si queremos meternos en la final Y llevarnos a la recompensa Del torneo Gol doble de Acuña Y Oscar Parra Y ganamos en penaltis Y ganamos en penaltis Pero que es esto tío Oscar Parra ahí salvando Y victoria en penaltis Pues esto Esto si que no Si que no me lo esperaba Esto si que no me lo esperaba Vale pues estamos en la final Y también nos toca la final fuera Hostia Es que no veas que suerte tenemos también A ver que suerte tenemos tío Increíble La final A ver Pasando segundos de grupo Si que nos toca afuera seguro Pero que la final nos toque fuera también Ya eso es tocar los huevos Ya eso es tocar los huevos 3.700 que nos llevamos Como he dicho antes Esta temporada No nos va a hacer tanta falta El presupuesto Pero si Si no nos lo llevamos Mejor Vale Cuanto más presupuesto tengamos Mejor Para ir seguros Vamos allá A la final Contra el Everton Fuera de casa también a la final Y El Everton va con todo El Everton va con todo El Everton va Con todo Marca McCarthy Marca McCarthy Para el Everton Queda todavía tiempo Para empatar Incluso para ganar Funes Mori expulsado Y marca Walcott Me explica alguien esto Porque a los 7 minutos De quedarse con 10 Marca gol el Everton Que alguien me lo explique Por favor Sports Explicadme esto El Everton ha aguantado 40 minutos con 10 Y no les hemos marcado gol En serio En serio 40 minutos con 10 Jugando yo en casa Le metemos 4 goles A Everton Tío Uno cada 10 minutos Pero no Nos ha tocado fuera Y nos ha tocado Jodernos Y perder Pues nada Pues perdemos la final Del torneo Estamos bien ¿Sabes? Estamos bien Estamos bien Realmente no estamos bien Porque hemos perdido 2 a 0 Contra el Everton Con 10 No es bueno eso No es bueno Porque si Comparamos Pues el Everton ¿Qué puede ser? El Everton sería Equipo europeo Dentro de la liga española Seguramente Pues si nos gana Con esa facilidad No se yo Si nos gana con esa facilidad No se yo La temporada que vamos a hacer Bueno Raúl Alvarez Le estoy poniendo aquí Todos los entrenamientos Que puedo Pero Me voy a quedar Sin cosas que ponerle Tío A ver ¿Cuál le pongo de último? Ya no se ni que ponerle Tío No voy a tardar tampoco Mucho ¿Vale? Le voy a poner tiro Le voy a poner tiro Porque es lo único que queda No voy a tardar de todas formas Mucho en subir a 80 Y nada En cuanto suba a 80 En cuanto suba a 80 No se que voy a hacer La verdad Yo creo que en cuanto suba a 80 Voy a empezar a entrenar A jugadores en filial Voy a empezar a entrenar A jugadores en filial Creo que va a ser lo mejor Tío Porque al final Este jugador Pues mira Se le puede sacar un beneficio Se le puede sacar un beneficio Que ahora igual no es necesario Pero Quien sabe en un futuro Vamos a avanzar Y vamos a esperar Porque realmente queda todavía Para empezar la liga ¿No? La liga empieza A mediados de agosto ¿No? Si quedará una semana o así Dentro del calendario Para empezarla ¿No? Digo yo No, de hecho creo que lo hemos visto antes 30 de agosto Creo que era el primer partido ¿No? Contra Valencia Creo que lo hemos visto antes Nos estrenamos contra Un equipo gordo Nos estrenamos contra el Valencia Que no es tontería Habrá que ver Habrá que ver Que tal nos va contra ellos Nos va a servir un poco Para ver el nivel Sobre todo si es en casa Si es fuera Si es fuera Es que si es fuera Realmente De poco sirve ver el nivel Porque fuera Vamos en desventaja Y no lo podemos saber A ciencia cierta Pero si en casa ganamos A la Valencia Y además goleamos Pues entonces ya Vamos a ver que claramente Tenemos un Muy buen nivel ¿No? Incluso para ganar la liga Quien sabe Vamos a parar aquí Para hacer el último entrenamiento Antes de la primera jornada Bueno no sé si es el último No creo que va a haber Este entrenamiento Y el otro más Raúl Álvarez Que tiene 5 entrenamientos Pero está subiendo Poquísimo tío No sube tío ¿Estáis viendo lo que no sube? Es increíble tío Le estoy metiendo 5 entrenamientos Y no sube Increíble Maravilloso Tenemos un mensaje De No creo que sea importante La verdad No tiene pinta Bueno veis por ahí Que no para de haber fichajes Es lo normal Estamos en el mercado de verano Todos los equipos fichan Menos nosotros Nosotros vendemos Pero nadie se interesa Por nuestros jugadores ¿Entra Andrade En los planes de futuro Del Lorca? La verdad es que sí No entiendo la pregunta Sí, sí entra No entiendo la pregunta No entiendo la pregunta Puede que ese sea un mensaje Sí, normalmente Cuando lo dicen ahí Es porque te han mandado Un mensaje similar Vamos a verlo Vamos a ver eso No, pues igual no Igual no le apetece El juego verlo Vale, efecta límite De la convocatoria Para la selección Vale El 31 de agosto Vale, justo después Del partido contra Valencia Tenemos que hacer La convocatoria De la selección Y ahora no va a haber problemas En irnos con la selección En el parón Vale No va a haber ningún problema Vale, ahora ya Voy a seleccionar Vale, ahora que tenemos Ojeadores mejores No voy a fichar a uno Que tiene potencia de 76 Ni a este que tiene potencia de 81 Más que nada Porque tenemos ya 40 jugadores en plantilla Y el máximo es 52 Tenemos hueco para 12 No vamos a fichar Todo lo que encontremos Ni mucho menos Este de 80 no lo voy a fichar Y este de 83 tampoco Este de 86 Pues mira Pues sí lo vamos a fichar Y este último Que es con los uruguayos No, este es el de los españoles Pues el de los uruguayos Era el primero Y no me he dado ni cuenta Bueno, pues eso Que ahora no vamos a ficharlos A todos Pero sí a la gran mayoría La verdad Joder, recuperado Eduardo Godal Vale Recuperado a Godal Recuperado a Nacho El banquillo ya vuelve a ser El normal No sé por qué En el torneo de pretemporada No es un banquillo normal Igual algún día Lo cambia Espero Y vamos a hacer el banquillo Vamos a poner a William Tocarrunto por aquí Nos falta aquí un lateral Que va a ser Normalmente me da igual 20, 20 años Lateral derecho Lateral izquierdo Normalmente me da igual, tío Vamos a poner a Bendaño Y ya está, tío Lateral derecho Sí, lateral derecho, tío Lateral derecho Que al final es una posición importante Ángel Martín Es uno de los jugadores importantes El equipo sin duda Aporta muchísimo A ese Lateral Vale, pues ya está Vamos al primer partido de la temporada Vamos contra Valencia Creo haber visto que era fuera Y eso me No me hace mucha gracia Para ser sincero No me hace ninguna gracia Vamos a tomárnoslo con calma Vamos a poner aquí a Duarte Codal Vamos a poner también a Carlos EZ Vamos a hacer Bien el banquillo Ahora ya después del torneo Que solo se podía poner A 5 jugadores ¿Y quién falta aquí? Pues aquí falta Aquí tenemos un medio centro defensivo Tenemos un medio centro ofensivo Un delantero Habría que poner un extremo Y un lateral Que podríamos poner jugadores En filial Sí, perfectamente Perfectamente podríamos poner jugadores En filial Vamos a poner a Cuesta Aquí tenemos este medio derecho Y me faltaría Un medio centro defensivo Si hay por ahí Hay un medio centro aquí Vamos a quitar a Jan M Que Jan M Pues es un jugador Es un jugador titular No quiero que se canse Pero quito de ahí mejor Vale, pues ya está Tenemos el banquillo hecho Tenemos los dos banquillos estos Las dos plantillas listas Y vamos a comenzar la temporada Con un partido frente al Valencia Vamos allá Martín Pastor 85 Bueno Martín Te vas a quedar como suplente De todas formas Para el rendimiento Que dan los delanteros centros Realmente da igual No marca nadie No marca nadie Vamos allá Valencia Lorca Vamos a ver que tal nos va En este partido En este primer partido de Liga Primer partido En primera división del Lorca En la historia del Lorca En primer partido del S-Despai 3 Zaza se lesiona Y marca Yuri Yuri marca nuestro primer gol oficial En esta temporada Y nuestro primer gol En la primera división Ahí está 0-1 Estamos ganando al Valencia Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo Que nos llevamos 3 puntos en esta Ya madre mía, madre mía Que equipo tenemos, eh Decía que esto no iba a servir Para comprobar el nivel Si perdíamos, claro Si ganamos al Valencia 0-1 Pues podemos comprobar el nivel Pero vaya Es hora 0-1 Victoria Frente al Valencia En Mestalla Madre mía Nos llevamos los 3 puntos en Mestalla Tío Y estamos fuertes, eh Joder Solo 5 equipos han ganado Solo 5 equipos han ganado, tío O faltan partidos por jugar O ha habido muchísimos empates, tío Que locura Bueno, pues estamos ahí arriba Estamos ahí arriba Los importantes Madrid Barça Atlético El Eibar Por supuesto Un equipo importantísimo Y nosotros Lo del Eibar no iba en coña El Eibar es un grande, hombre Grandísimo, tío Es grandísimo el Eibar Vamos al siguiente partido Joder, el Villarreal Madre mía que comienzo, ¿no? Valencia Villarreal Villarreal El segundo partido Y más allá del tercero Otro equipo de la Comunidad Valencia En el Levante ¿Os imagináis que es el Levante? Sería gracioso, eh Sería bastante gracioso Dos mensajes ahí por ahí A ver si A ver si los vemos A ver si me dejan parar Aquí tenemos Sí, podríamos echarle un ojo ahora A los fichajes Sobre todo del Barça El Madrid El Atlético Los equipos importantes Nos han movido un par de partidos Supongo que porque El Madrid y el Atlético Juegan Champions Vamos a mirar A ver, el Atlético Ha fichado a Amián No me preguntéis quién es Porque no lo sé El Barça ha fichado a Coleman Y a Rose Han salido Diñe Jerry Mina Y Alex Vidal Y en el Madrid En el Madrid Aquí en el nuestro Veis que no hay nada No hay nada Porque no ha llegado Ni una sola oferta de cesión Y en el Madrid ¿Dónde está el Madrid? ¿Dónde está el Madrid? Aquí Madrid ha fichado por 80 millones A Inmóvili Y ha vendido a Hakimi Y a Jesús Vallejo Que se ha ido al Inter Lo estamos viendo aquí Bueno, pues Bueno, operaciones interesantes Vamos a pasar el día desde aquí Porque no creo que llegue Ninguna oferta Y vamos al segundo partido Contra Villarreal Vale, después de Villarreal Hay parón Y después del parón Uy, no se levante Es el Atlético de Madrid Joder, que comienzo, ¿no? Joder, que comienzo Bueno, tenemos aquí La convocatoria La convocatoria De la selección española En la que en principio No va a haber cambios Vemos por ahí a Busquets Que tiene 87 de media No tiene más que Isco No tiene más que Silva Ni que Tiago Eh, Piqué tiene 87 No tiene más que Azpilicueta Realmente no vamos a hacer Ningún cambio, yo creo Saúl después 86 No tiene más media que Isco Ni que ninguno de estos Costa 85 No, es que no No hay ningún cambio Para hacer, la verdad No, no hay ningún jugador Para cambiar Vale, pues Seguimos con esta selección La selección que nos ha dado El Mundial, eh Que no es poco Y tenemos aquí Un informe de filial No me importa Muy poco ahora Y aquí vemos La convocatoria De la selección Evidentemente Están todos los españoles Que llevamos nosotros Y Calabrese Solo va Calabrese Con la selección, tío Hostia, al Mundial Fueron muchos más, eh Al Mundial Fueron muchos más, tío No sé No sé, la verdad Me sorprende, me sorprende, tío Me sorprende bastante Pero bueno Es lo que hay Ahí tenemos partido contra el Villarreal Segundo partido de Liga Partido antes del parón Y último partido del episodio ¿Por qué no? Los que a Villarreal Vamos allá Segundo partido En casa En casa Y venimos de ganar al Valencia en Mestalla Ganar al Valencia y al Villarreal En las dos primeras jornadas Sería la hostia Sería empezar la temporada Por todo lo alto Eso es así Oscar Parra Oscar Parra marca gol Ahí está, tío Aprovecha la inercia De la pretemporada No, empata Fornals Oscar Parra otra vez, tío Oscar Parra Que empieza fuerte la temporada Ha empezado bien la pretemporada Como siempre Y ha cogido la inercia Ha cogido la inercia De la pretemporada Para salirse En el primer partido en casa Que teníamos Con un doblete Que nos da la victoria Frente al Villarreal Buen comienzo Dos victorias Valencia y Villarreal Valencia y Villarreal, eh Que no es tontería, eh No es tontería Y ya veremos en el próximo episodio El parón con la selección Seguiremos con la temporada No sé si tendremos ya La primera eliminatoria De la Copa Puede que sí La primera eliminatoria De la Copa Uf, queda un poco lejos No creo que la veamos En el siguiente episodio Pero bueno Uf, tenemos partidos importantes En el próximo episodio El Madrid El Atlético El Atlético Club también por aquí Madre mía, madre mía Lo que se nos viene En el próximo episodio Lo que no se nos viene En esta primera división Espero que os haya gustado Este primer episodio De la segunda temporada Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil